Soy típico profesional Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda adorada Que quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Muchas gracias Tito Y me anhelo que tú a mí me quieras Te ha nacido, calma y dolor Y que cuando te has ido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor ¡Dotora Vera! ¡Vamos allá! ¡Vieta, vieta! ¡Vieta, Rafaelito Pérez! ¡Vieta, Rafaelito Pérez! ¡Vieta, Rafaelito Pérez! ¡Vieta, Rafaelito Pérez! Yo tengo una pena en el valor ¡Yo tengo una pena en el valor! ¡Ay, todo se me quita con tu dulce amor! Con todo se me quita, con todo se me quita Con todo se me quita, con todo se me quita Con todo se me quita, con todo se me quita Con todo se me quita, con todo se me quita Con todo se me quita, con todo se me quita Con todo se me quita, con todo se me quita Yo tengo una pena que no se me quita Yo tengo una pena que no se me quita Cuando yo lo veo, a mi muchachita Cuando yo lo veo, a mi muchachita, a mi muchachita Cuando yo lo veo Yo tengo una pena que no se me quita, con todo se me quita Yo tengo una pena que no se me quita, con todo se me quita ¡Párate pa' que te den!